Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Titanfall, jugando el nuevo modo de 8 contra 8. Sí, la verdad es que este modo me encanta. Hoy, 22 a 3. Esto no es un modo de juego para camperos, aquí no escapa nadie. Ya verán el por qué, la temática es fácil. Por lo pronto, ¿qué? ¿Para ti es fácil? Sí, para ti era fácil, ¿verdad? La temática es fácil, somos 8 pilotos contra otros 8 pilotos. Dos equipos, en total somos 16 personas. Y eso la verdad es que se agradece. Electrominas que acabo de poner, electrominas que me acaban de pisar. Y yo... ¡Ay! ¡Ay, el amiguito! Me estaba esperando con la escarchetadilla, ¿no? Vale, vale, yo ya iré tomando cuenta, yo ya iré tomando cuenta. La verdad es que este último modo de juego añadido hace prácticamente nada. Tiene una grafia increíble y es muy, muy frenético. Lo malo es que la gente se pone a campear. Yo digo, no, aquí en este juego, no, por favor. Aquí he visto un enemigo que me está reprogramando la torreta. Yo digo, tú, tú, ven para acá, ven para acá. Yo digo, no, ¿ves que me mata? Digo, no puede ser. Y me estaba siguiendo alguien por detrás. Yo digo, alguien me ha disparado por detrás que me ha visto seguramente. Yo digo, bueno, yo me quito de en medio, tiro electrominas por aquí. Y por lo demás, este modo de juego es como si fuera eso. Duelo por equipos. Y no desgaste, ni atritio, ni las leches que os quieran contar. Aquí me pisan las electrominas. Gracias, aquí hay actividad, ¿no? Miren qué actividad. Uno, dos, tres. ¡Jolín! Fiesta de camperos. Triple rápida. Y escucho al cuarto que viene y no veas. Un quinto disparándome a lo lejos y nada. Sí, digamos que cuatro rápidos, rápidos, rápidos. Digo, tú, 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 tú. Estaros quietos, ¿vale? Estaros quietos. Por ahora se están llevando una paliza de mucho cuidado. ¿Por qué? Pues por no moverse. Si en este juego es ya impensable eso de no moverse, pues imagínense en un modo de ocho contra ocho. Y esas ocho personas están todo el rato moviendo. Así que nada, más atentos que nunca con las orejas. Digo, uy, este tío. Vale, vale, vale. Vale, vale, me has pasado por lo harto. Pero no te vas a escapar, campeón. No te vas a escapar. Cojo la misma tirolina que ha agarrado el enemigo. ¿Qué pasa aquí? No estarás por aquí cerca, ¿no? No, vale. El enemigo se ha quitado magistralmente de medios. Alguien yo he visto pasando por lo harto mía. No me había fijado si estaba en mi radar o no. Porque si está es compañero. Si no lo está es enemigo. Así que nada, bueno, vamos a seguir buscando. Que no cunda el pánico. Menuda paliza la que estamos dando. Pero la que estamos dando, ¿eh? Y vuestro amigo Manuel el Malo haciendo un poquito de parkour por aquí. Otro poquito por allá. Me han disparado a lo lejos. No me gusta que me disparen. Y nada, esto es lo malo de este modo de juego. Que como no hay titanes y no hay... No hay infantería. Pues puede pasar esto. Podemos pasar segundos que se pueden hacer largos sin ver a nadie. Por lo pronto estoy yo ahí en plan. Yo digo, miren, 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 miren. Corre, corre, corre. Sí, tú corre, tú corre. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Atención, que ¿dónde creen ustedes que estará? ¿Dónde creen ustedes que estará? Mírenlo, 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 mírenlo. Claro que sí. ¿Dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar? Le damos un poquito de daño y se quita de en medio rápido. Aquí este compañera, bueno, este piloto, está disparando a otro a lo lejos. Dejo electrominas ahí en la torre. Digo, miren, 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 miren. Qué alegría, miren qué alegría para mi vista. Acaban de matar a un compañero mío, muy cerca mío también. Digo, por aquí debe de haber mínimo dos. Yo digo, ¿y aquí quién habrá? Y aquí qué, mirenlo, mirenlo. Aquí quién iba a estar. El que no aprendía de antes. Por lo menos los demás han aprendido. Y al final este es asistencia. ¿En serio? Bueno, vale, pues nada, es asistencia. Sigamos en adelante. O bueno, mejor dicho, sigo en adelante. Me están disparando desde arriba. Uy, qué poco me gusta que me disparen. Me da igual la dirección. Nada, he hecho a correr y a regenerarme, que es una habilidad, la verdad, que ya saben ustedes, que le saco un partido que no veas. Estoy escuchando disparos cerca de por aquí. Vale, me han quitado a este enemigo de delante de la cara. Sigo, cojo, salto. Aquí de todo, aquí hay de todo. Me pregunto, venga, ¿dónde están los enemigos míos? ¿Dónde están los enemigos? No, no hay enemigos. Por lo pronto los compañeros de mi equipo y yo lo estamos haciendo de maravilla, ¿verdad? 51 a 12. ¿Saben? Casi nada. Diferencia un poco desigual, un poco desigual. Escucho disparos. Me sigo preguntando dónde estará la gente. Miren, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Venga, hombre, ven para acá. Otro que se suma a mi marcador. A seguir buscando. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pues nada, que no vemos a los enemigos. Me sigo preguntando dónde estarán. Y esto es lo malo, esto es lo malo. Como se pongan a campear y no se mueva el resto del equipo, pues... Esto es lo malo. Así que lo siento mucho. Yo me estoy forzando como hago siempre. Yo me muevo y demás. Ahí he visto a alguien a lo lejos. Mírenlo, 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 mírenlo. Ya decía yo, ya decía yo. ¿Creen ustedes que le daré caza a ese camperete? Mírenlo, ya me está esperando por la ventana. Aquí tenemos disparos controlados y la acaba palmando. Y la acaba palmando, campeón. Que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Yo en desventaja desde ahí abajo. Y él no. Y él acaba palmando, eh. Miren, aquí tenemos a otro camperete. Y me he fijado que hay un tercer miembro. Que este sí se ha dado cuenta. Atención, que no estamos muy duchos. ¿Qué te pasa, campeón? Jolín, con las minas esas PM. ¿Qué pasa? ¿Me estabas buscando? No, sí, no. Digo, jolín, que me mata al final con la tontería. Y buf. Uf. Digamos que una triple de camperitos. Rápida, rápida, ¿no? Bueno, les seguimos ganando. Ellos casi no mueven el marcador. Y nosotros nos movemos. Y movemos también el marcador. ¡Pum! Electrobinas pisadas. Gracias, gracias. Por eso dejo electrominas en ese punto. Porque sé que todo el mundo va a querer reprogramarlo. Ahí en plan de, a ver si consigo una baja más. Digo, sí, pues no os fijéis. Yo siempre me estoy intentando fijar por todo el camino. Pero nada, me sigo preguntando dónde están los enemigos. Y es que no los veo. Óigame, pero ¿dónde están? Me voy a hacer un resultado grande y no veo a nadie. Digo, ¿tú qué haces ahí? El mecánico estaba arreglando el tanque. O estaba intentando cubrirse de mi compañero. Pero nada. El mecánico le ha salido el tiro por la culata. Sigo buscando a enemigos. Digo, miren a este, miren a este, miren a este. Ay, 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 ay. Qué sordera. Aparte de campero, sordete, ¿vale? Y eso que no llevo el silencio mortal. Así que nada. Digo, oh, me disparan por la espalda. Pero atención. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tenido los huevillos? Vale, vale. Él me ha visto. Yo lo he visto. Los dos sabemos dónde más o menos estamos. Yo digo, uh, yu, 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 yu. A ver si algún compañero se adelanta un poco. Si escucho disparos. No escucho disparos ni nada. Digo, voy a tener que entrar ahí a hincarme de cabeza. Digo, vale, entro o no entro. Entro ahí. Corriendo, como hago con todos. Digo, ¿dónde estás, eh? ¿Dónde estás, amigo? Mírenlo, mírenlo. Vale. Venga, que iba a salir a por mí. ¿En serio? Bueno, nada. Ahora yo salgo a por ti. Voy a volver a buscarlo. Donde él me había dado la patada a mí. Digo, atención. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Dónde vas, Chuck Norris? Te estás equivocando. Pero qué manera de equivocarse. Qué manera de equivocarse. Bueno, nada. Bien, por mi parte. No detecto enemigos. Aquí todo el mundo con el silenciador. Pero aún así, la gente esa no se mueve. Y lo poco que se mueven es para ponerse a caperuzar. Cojo la tirolina. Voy a empezar a moverme ya otra vez. Miren, casi de campo a campo. Y no he visto a nadie. No he visto a nadie. Vuelvo a coger la tirolina. Vuelvo ahí para otro lado. La verdad es que la tirolina está. Que no veas. He escuchado un disparo. Lo he visto pasar por delante mía. La estela. Digo, compañero, compañero, compañero. Miren, miren, miren. Vale. Ahora está todo el mundo aquí. Ahora está todo el mundo aquí. Qué casualidad. Me estaban disparando por detrás. Y estos dos que he visto pasar por delante han hecho la faena del tirón. Vaya, vaya mala suerte, ¿no, Manuel? Sí, vaya, vaya mala suerte. Aún así, seguimos. ¿A dónde van a ir las electrominas? ¿A dónde van a ir? Pues al sitio indicado. Al sitio indicado, señores. ¿Dónde iban a ir las electrominas? Cogemos. Sigo corriendo, como siempre. Vuestro amigo Manuel es malo. Siempre corriendo. Siempre moviéndose. A veces me da por campersar un poquillo. Pero bueno. Bueno, me sigo preguntando. ¿Dónde está la gente? Aquí por lo menos dos tiene que haber. O mínimo uno. Uno. Porque antes se había formado aquí la virule. La que no estaba escrito. Me pongo a correr otra vez. Y me pisan la electromina. Pero no veo a los enemigos. Yo digo, venga. Esto es increíble. Esto es increíble. Parece que saben dónde estoy yo en todo momento. Y se quitan de en medio. Vamos. Que parece esto. Que somos imanes. Y digo, a lo lejos. Me parece haber visto a alguien. ¡Ugh! Me han tirado por ahí un C4 de esos del futuro. Que poco me gusta. Han intentado atentar contra mí, ¿no? Lo vais a pagar con el pellejo. Y con las cabezas. Y con todo lo que sea. Menester. Por lo pronto. Saltos. Saltos. Me pregunto dónde está la gente. Y esto acaba. Si es que era normal. Si esto acaba. 100 a 25. ¿Vale? 75 de diferencia. Casi nada. Vamos a ir sumando a gente que va al tiempo extra. Por lo pronto. Por lo pronto. Por lo pronto. ¡Uno! ¿Vale? Por lo pronto. Uno. Vale. Aquí escucho a otro. Por lo pronto. ¡Otro! ¡Gracias! Ya vamos dos. Que nos hemos hecho de extra. Estoy escuchando algo. Vean el radar cositas. Digo, tú. Tú, tú, tú. Disparos controlados. Disparos controlados. Y ahora tres. ¡Jolín! ¿Cómo está el Manuel? ¿Qué se sale? Vale. Ahí está todo el mundo esperando para coger y salir en sus avioncitos y quitarse de medio. ¿Creen ustedes que me haré más? Me haré más gente. Venga. Es hora de huir. Digo, tú, 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 tú. No te vayas campeón. No te vayas campeón. No te vayas. Toma ya. Cuatro. 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 Atención al Camperuzo. ¡Ay! Me ha disparado. ¡Uy! Qué poco me ha gustado ese movimiento. Atención. Atención. Camperuzo que se tira. Camperuzo que se tira. Otra vez. Patada a los Chuck Norris. Patada a los Chuck Norris. Tres veces fail. ¡Hijolín! ¡Cuántas bajas! Increíble. Cuatro o cinco habían sido. Bueno, en total. Diecisiete más cuatro. Diecisiete. Deciocho. Deciocho. Veinte. Veintiuna. Veintidós. Sí. Cinco. Cinco más habían sido. Pues nada. Veintidós muertos. Y yo he muerto tres veces. Y todas las asistencias que han visto. Como siempre digo. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda darle al like. Comenta. Suscríbete. Y descárgate mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.